Ahora todos sabemos que México es famosa por su tequila y mezcal, pero ¿Habéis probado pulque? Es una bebida creada de la planta fermentada de la planta agave, y vine a Cholula para aprender cómo se ha hecho. El agave de nuestra ley, el pulque es para los hombres, los hombres de buena ley. Este lugar es una pulquería, es una pulquería tradicional, el pulque es una bebida prehispánica. Este pulque de aztecas, de mexicas, comenzó a beber hace 3000 años. Son tres tipos de agave, el agave pulquero, el agave tequilero y el agave mezcalero. De hecho en esta región, solamente en algunas de Puebla, hay agave mezcalero, no hay tanto. Pero si es diferente el agave, para mezcal, para pulque y para tequila. Tienen sus nombres de hecho. Ahora que ya está preparado la molienda de esto, el pulque se va a curar en pulque. Aquí tenemos pulque, porque el pulque tiene bacterias vivas, bacterias probióticas que son muy buenas para el organismo. El pulque, en realidad, si nosotros tomamos un poquito de pulque todos los días, seríamos la sociedad más sana del mundo. Por la cantidad de sus probióticos naturales que tienen. Esto se deja reposar de 6 a 8 horas, para que todos los extractos de la tuna, del chile, trabajen con las bacterias del mismo pulque. Trabajan las mismas bacterias, las bacterias de la tuna, las bacterias del chile con las bacterias del pulque. Y eso queda delicioso. Ya pasaron 8 horas de fermentación, ahora vamos a darle una decoración con un chile, con sal de gusano, de gusano de maguey, para poderlo saborear. Salud. Salud. Ching ching. Ching ching. Es el sal de gusano, es el gusano molido, que ahora lo vas a ver mucho en Oaxaca, esto. Es muy típico de Oaxaca, la sal de gusano. Toma, venga, toma, 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 toma. Even the dogs like the tamales here, look, they're going crazy for them. Good catch. Estamos aquí en Clatenango, con un maguey de más de 15 años, para que vean como es el proceso de rasparla. Vamos a raspar el maguey con el clachique, o el Oaxaca, que le llaman. Metzal, cogabazo. Ok, este se puede comer. Si, este se come. Ok, este es el metzal. Básicamente, él ha sacado la planta. Tiene como un vegetal, para ser honesto. Parece más o menos como una verdura. Así es. Hicama. Si, ajá, bueno. Se dice al mismo tiempo. Buenos días. Y esto es aquí. ¿Para qué usan este? Sirve como forraje de alimentos. Se usa para, inclusive, hacer tortillas, salsas, una cantidad de cosas. Salsas. ¿Cuántos hay salsas con este? Y tortillas también. Saliva. Ok. Entonces, él va a mostrarme, también, cómo sacan el aguamiel. Entonces, él está usando su pequeño instrumento, para sacarlo. No, no. Ah, versame tu. Para eso. No, no. 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 Es muy delicioso. Así que voy a probar este agua miel. Este es el primer momento que voy a hacer esto. Vamos a ver si puedo hacer esto. ¡Look at that! Perfecto. ¡Skills! No necesito hablarme. Vamos a probar esto para traer gente. ¡Bravo! Les presentamos lo que son la tina principal donde se fermenta el pulque, la miel del maguey, donde se empieza el primer proceso para poder fermentarlo. Si gustan verla, esta es la tina. Aquí tenemos lo que es la semilla. El proceso de fermentación lleva aproximadamente 90 días para que se pueda convertir en pulque y tenga un grado de alcohol suficiente para una hambriaguez. Esa es ahora sí que la tradicional, antigua que se utilizaba. Es de piel de vaca. Esto es una piel de vaca donde se pone el aguamiel. El aguamiel que ya viene el proceso de la fermentación. Esa es la deidad que le dedicaban los mexicas y los toltecas también al pulque. A ellos le vendían porque ahí viene la leyenda de cómo sale el pulque. Ok, so I'm getting a little testa. Pero ese está listo para tomar, ¿no? Así es. Ok, vamos a ver. Es el sincebo o es el normal? Normal. Ok, so this is without any flavor. This is as raw as it gets. Let's see. It's really nice actually. It's not as acidic as the other one I tried before. It's quite smooth. It's delicious, ¿no? A poco dulce, no está tan fuerte ni acido. Así es. It's delicious. Y muchas gracias. I could get used to this life. I need to do it more often. So what do we have here? We've got a little bit of mezcal to try before we go on the road, yeah? Tamarín flavor. Yeah, flavor. That's right. So nothing beats a bit of morning mezcal. It's about 10am here and we're drinking some tamarín mezcal. Wow. Ustedes lo hacen aquí. Está riquísimo, ¿no? Sí. It's really good. Pues salud. Salud. Vamos a la fiesta o qué? Sí. Ya están tomando mezcal. Sí, está riquísimo. Pero está muy suave, ¿no? Sí, está muy suave. Sí, está muy suave. Muy suave. Qué rico. Bueno. Es que sí es. Muy verde. Bueno, uno más. Cuatro pulqueros cargando. Me han de llevar al panteón. Y en el camino tomando un curado de limón. Que vive el pulque. Que vive el pulque. This is something I love so much about the Mexican culture. Their willingness to share their traditions with others. To see the process of how pulque is made, to the rustic way it's bottled up for sale was incredible. And I can't wait to continue to explore and learn more. And then I can't wait to see there. Oh, no. Que vive el pulque. Que vive el pulque. Que vive el pulque. Que viva, que viva el pulque. ¡Gracias!